¡Ojo chicos! ¡Regalo brutal de EA en FIFA 23! Recuerda dejarte un like y dime qué te parece esta carta en los comentarios. Y ojo con este tío porque tiene 90 en fuerza, 95 en resistencia, 99 en cabezazo. Como veis, el regate muy bueno, sobre todo destacando 95 en agilidad. Tiene un buen pase corto de 92. El tiro me parece de lo mejor que tiene. Con potencia de tiro y lonshot en 94, definición de 95. Además, un ritmazo brutal con 93 de velocidad punta y 95 de aceleración. Es una gran carta que además es inglés y de la Ligue 1. Por lo tanto, para los links te puede venir muy bien. Y ojo porque se le puede alinear tanto de SD como de DC como evidentemente de MCO. Tiene 4 de skill, 4 de pierna mala. Yo este tío lo utilizaría de delantero centro acompañado por uno así un poquito más grande. Y chicos, sobre todo para equipos baratos. Tenemos gratis a este Levi Lumeca. Una carta brutal, una carta súper completa y un delantero que te puede venir muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que es totalmente gratis. Pues muchas gracias, Seasports.